Organizamos esto para este 16 de enero, entre las 9 de la tarde, en el gimnasio, gracias a la chica que está del gimnasio, dueña, que es compañera nuestra también, Sheila, Sheila Paredes, nos prestó el gimnasio que queda en Constituyente Provincial en 1236, lo vamos a hacer el 16 de 9 a 2 de la tarde. Convocamos a 8 peluqueros y peluqueras, barberos, un chico que hace tenenza, para que hiciera corte de solidario a la gente. Lo que pedimos es dos alimentos no parecederos o el valor de los mismos, porque como te comentaba hace un rato, que hay gente que me dice, yo tengo la plata, no quiero el alimento, pero te quiero dar la plata. Entonces, bueno, yo le digo, bueno, está bien, denme el valor de dos alimentos no parecederos, más o menos 150 pesos, por decirlo así, que tampoco es lo que vale un corte. Entonces, es más que nada la idea de juntar alimento y darle a la gente la oportunidad de que se corte el pelo, que es caro y, o sea, no está tan accesible, no sé si es muy caro, pero no está tan accesible hoy. Entonces, bueno, y... ¿Cómo pueden hacer los interesados en inscribirse? Porque, como decíamos, la idea es poder juntar turnos para que no se junte toda la gente en la puerta, ¿no? Tal cual, es lo que estamos haciendo, una especie de turno así, por eso le dejamos en el Facebook de Paisano Solidario, están todas las instrucciones y si no, bueno, comuníquense en el 2804-2689-22, que es mi número de celular, ahí ya no se anotan, yo los tengo anotados en una hojita para que justamente pase eso, de que no se acumule mucha gente por el tema del calor, del frío, de lo que pueda pasar con el clima y por la acumulación de gente, por el protocolo que estamos cumpliendo, ¿no? Sí, sí, yo eso le digo a todos, siempre ayudanos a ayudar, siempre digo, si me dejás voy a nombrar a algunos de los peluqueros que me están ayudando, son 8 en total, los nombres es que me interesa recalcar siempre que son gente joven, no creo que ninguno llegue a los 300 años y me pone contento eso, saber que hay gente joven que todavía sigue ayudando y le interesa colaborar con esto, porque cualquiera podría decir, yo no quiero hacerles mi trabajo y está en todo su derecho. Así que, bueno, te nombro, por ejemplo, tenemos a Santiago Rey Páez de Chano Barbers, a Ezequiel Paredes de Crack Barbers, a Lucía Maríao de L&N Barber P, Sofía Rolón de Rolón Barber, Javier García, Peinado Javi, que es el chico que hace trenza, a Leu Villa de Estéticas Monísimas, Noelia Franco de Peluquería Noe y a Emiliano Carabajal de Freestyle. Esas son las 8 personas, 8 peluqueros y barbelos que nos están dando una mano. Así que, nada, yo les agradezco a todos y cada uno de los peluqueros que nos están dando una mano, a Sheila por el préstamo de su gimnasio y a toda la gente que siempre se comunica conmigo para ayudarnos de alguna manera. Estuvimos ayudando a darse un poquito con la gente del incendio, que se le prendió fuego la casa en el Perón, a muchas personas que estaban, una chica persona que estaba en la calle. Así que, gracias a toda la gente que se acerca al Paisano Solidario y, bueno, nada, estos somos nosotros, sencillos, para tratar de ayudar.